desde la Segunda Guerra Mundial, y es exactamente lo que ha venido siendo. Hemos agarrado todos los instrumentos del poder estadounidense y también nos basamos en el valor del pueblo de Estados Unidos. Han sido tiempos difíciles con un virus cruel de guerras distantes. Se han cargado miles de vidas valiosas de estadounidenses, de ciudadanos que han perdido a un ser querido. Su dolor es nuestro dolor. Nosotros estamos de luto como una familia única nacional. Nuestro país se ha unificado. Sabemos que desde Dios nos ha llegado el apoyo para los que se han salido, se han salido de este mundo para ir a su abrazo y amor eterno. Nunca se olvidarán a los que nos han dejado. En estas últimas semanas, millones de estadounidenses se han unido en un sacrificio compartido para frenar la propagación de esta enfermedad horrible. El ejército construyó hospitales, preparó camas en centros de convención. Es grande el cuerpo de ingeniero del ejército. Más de 20.000 camas en un tiempo récord. También la armada envió buques hospitales a nuestras grandes ciudades con también medicinas experimentales lanzadas en el frente. También con esa lucha para buscar y encontrar vacunas y tratamientos innovadores. Manfamos pruebas innovadoras. Hemos hecho más pruebas de detección que cualquier otro país en el mundo, en cualquier lugar del mundo. Suspendimos también el viaje desde el extranjero. Protegimos a nuestros agricultores y también a nuestras industrias para proteger a nuestra nación. Hemos visto el heroísmo también de nuestros médicos y nuestros enfermeros y enfermeras como nunca antes. Esos son nuestros guerreros. Son también los valientes conductores de camiones y también los que traen las comidas. Qué valor el que tienen. Y también la determinación y la fuerza de nuestros ciudadanos. Con este esfuerzo nacional unificado, hemos progresado enormemente. Se puede decir un progreso enorme. Nuestros expertos y científicos dicen que nuestra estrategia para frenar la propagación ha ahorrado cientos de miles de vidas. Los modelos de exproducciones decían a entre 1,5 millones y 2 millones de fallecimientos en Estados Unidos. Si no hubiese habido una mitigación, habríamos apuntado más arriba incluso. Y entre 100.000 y 240.000 fallecimientos con mitigación, parece ser que vamos a acabar muy por debajo de esas cifras, que son incluso las más bajas que se habían previsto. Gracias a nuestras operaciones militares totales y la devoción increíble de nuestro pueblo. Creemos que veremos muchos menos fallecimientos que incluso los más optimistas del lugar preveían. Pero no hay tal cosa como una previsión optimista cuando se habla de muertes. Una persona que fallezca ya es de más. Nuestros expertos dicen que la curva se ha aplanado y que el pico en nuevos casos está detrás de nosotros. A nivel nacional, más de 850 con dados. Con 30% de nuestro país han informado no hay nuevos casos en los últimos siete días. Gracias a nuestra acción temprana y agresiva, evitamos la tragedia de un racionamiento y también las muertes que podrían haber caído como otras naciones. Naciones donde, cuando es posible, prestamos ayuda. En Estados Unidos, ninguna persona que haya necesitado un respirador se le ha visto negado ese derecho. Con cientos de miles en preparación, hemos entregado miles y miles de respiradores a los estados y, en realidad, ha sido una operación increíble. Empezamos con poquísimo. La fase siguiente en nuestra guerra, que es abrir de nuevo Estados Unidos. Y eso es lo que procuramos hacer, abrir nuestro país. Y tenemos que hacerlo. Estados Unidos quiere estar abierta y los estadounidenses lo quieren también. Y llevo tiempo diciéndolo, un cierre a nivel nacional, bloqueo, no es una solución a largo plazo. Para mantener la salud de nuestros ciudadanos, también debemos mantener la salud y la economía, el funcionamiento de la economía a largo plazo, no va uno sin otro. No funciona. Para que las cadenas de suministro sigan, esas cadenas tienen que cuidarse delicadamente. El equilibrio es muy delicado. Queremos entregar comidas y también medicinas. Tenemos que tener una economía en marcha y queremos que vuelva súper, súper rápido. Y eso es lo que va a pasar. Creo que va a dispararse. Con un bloqueo prolongado y una depresión forzada sería un cargo enorme para la salud pública. Eso incluiría buce de drogas, de alcohol, suicidios, infartos y muchas dimensiones del bienestar físico. Además, muchos pacientes han puesto en la espera atención médica necesaria, creando nuevos peligros para la salud pública. Nuestro país ha sufrido, el mundo también. 184 países, aparte del nuestro, han sufrido. Por lo tanto, mi administración está emitiendo nuevas pautas federales que permitirán que los gobernadores tomen un enfoque para la reapertura de sus estados individuales. Lleva mucho tiempo tratando con ellos con una gran relación, demócratas, republicanos. La relación ha sido buena. Esta estrategia se basa en información clara y comprobada. Gracias a la doctora Birx por su liderazgo increíble a la hora de preparar esas pautas en consulta con científicos, expertos y profesionales de la medicina a través de los distintos departamentos del gobierno. La doctora Birx dará explicaciones en unos momentos y el doctor Fauci ha sido increíble con ese trabajo que hemos hecho y hemos trabajado muy bien juntos. a ellos les interesa la salud del país y estamos todos muy interesados en la viabilidad de que seamos otra vez realmente grandes. Teníamos la mayor economía de la historia del mundo. La cerramos para ganar esta guerra y estamos a punto de ganarla ya. Nuestro enfoque tiene tres fases para la vuelta a la vida económica. no estamos abriendo todo de golpe pero un paso cuidadoso a la vez y algunos estados podrán abrir antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problema que tienen otros estados. Ahora que el pico está detrás de nosotros en casos nuevos empezamos a vivir nuestras vidas otra vez. Estamos rejuveneciendo también nuestra economía de una forma segura, estructurada y responsable. Nuestra estrategia seguirá protegiendo a la gente mayor y las poblaciones más vulnerables permitiendo que el ejército y otros grupos de gente increíblemente talentosa vuelvan a su trabajo y su trabajo debe ser trabajando y nadie lo hace mejor. Nuestro ejército es el mejor del mundo y estamos tan agradecidos por lo que han venido haciendo. Estadounidenses saludables ahora podrán volver al trabajo con las condiciones que lo permitan. En vez de un bloqueo completo nos concentraremos en proteger a los individuos de más riesgo. Establecemos unas medidas científicas claras para las detecciones. Los nuevos casos en la capacidad de los hospitales tienen que ser alcanzadas antes de ir a la siguiente fase y cada fase específicamente en la reapertura de nuestro país. Esto es un proceso gradual a medida que la carga en los estados baje y puedan quitarse del proceso. Los ciudadanos seguirán pedidos que utilicen todas sus armas con higiene vigorosa, teletrabajo cuando sea posible, quedándose en casa si no se sienten bien, manteniendo el distanciamiento social, también limpiando superficies y estando conscientes del entorno. Estas son nuestras armas y son muy poderosas, sin duda. Los gobernadores tendrán el poder de personalizar el enfoque que pertenece a sus propios estados. Cada estado es muy diferente, son todos maravillosos, los queremos todos, pero son muy, muy diferentes. Si tienen que mantenerse cerrados, permitiremos que suceda esto y si creen que llegó la hora de volver a abrirse, les daremos la libertad y también la ayuda para llegar a esta meta muy rápidamente, dependiendo de lo que deseen conseguir. También animamos a los estados que trabajen juntos para armonizar los esfuerzos regionales. Tendremos muchos casos donde los estados han trabajado y trabajarán de forma muy conjunta. y a la hora de volver a abrir, sabemos que habrá problemas y retos. Nuestra meta es de identificar rápidamente para tratar cualquier brote y eliminarlos rápidamente. Si el virus vuelve en el otoño, como muchos científicos parecen decirlo, quizás estas pautas asegurarán de que nuestro país funcionará para que podamos igualmente eliminarlo rápidamente. En el corazón de nuestra estrategia está el papel esencial de la investigación médica, especialmente para terapias que darán un resultado para los pacientes de alto riesgo, reduciendo la necesidad de cuidados urgentes. Esto será muy valioso a la hora de ver que volvamos a la normalidad. Al menos 35 ensayos clínicos están en marcha, incluyendo terapias antivirales, terapias inmunológicas y también terapias de sangre en la forma de plasma convalescente. Han escuchado todos de algunos de estos acontecimientos y estas terapias han progresado mucho. Lo que se ha venido haciendo en cuatro semanas ha sido increíble. También seguiremos expandiendo nuestra capacidad de hacer pruebas de detección. Hemos hecho más de 3 millones y medio de pruebas de detección con diferencia lo más en todo el mundo. Zonas de nuestro país que han sido puntos negros han hecho más pruebas de detección en una base por cabeza que en Corea del Sur. Hemos hecho más que Corea del Sur y Corea del Sur lo ha hecho bien pero lo hemos hecho mejor y más. Seguiremos trabajando con los gobernadores para aconsejarles sobre cómo hacer una vigilencia y unas detecciones de diagnóstico. Hemos distribuido más de 600.000 kits de prueba de detección por Abbott. Estas pruebas se hacen in situ y en cinco minutos ya tienen su respuesta positivo o negativo. En días recientes hemos visto un incremento dramático en el número de pruebas hechas en los hospitales e instituciones con más de 120.000 pruebas recientemente reportadas en un solo día mucho más que cualquier otro país en el mundo que se haya podido hacer jamás y nuestras cifras se siguen subiendo. Con estas soluciones nuevas y mejores que se presentan vemos esa capacidad añadida que se refleja en las cifras. Por este motivo el número de pruebas procesadas en laboratorios comerciales ha bajado de 100.000 a aproximadamente 75.000 en la última semana. El motivo de la bajada es porque tenemos otras pruebas y ni tenemos que pasar por los laboratorios pero los laboratorios tienen una capacidad añadida increíble y los estados pueden si quieren utilizar esa capacidad. Algunos en los medios informaron falsamente de eso como algo negativo cuando realmente es algo positivo porque indica que los estados se están moviendo a unas pruebas como soluciones más locales y rápidas como por ejemplo estas pruebas in situ. Así que esa reducción de uso de los laboratorios comerciales es una prueba de que las pruebas que están en el máximo histórico está creciendo de forma histórica. en otras palabras los laboratorios son estupendos pero ahora tenemos métodos de prueba que son mucho más rápidos mejores y no tenemos por qué utilizar los laboratorios pero están ahí y tienen una gran capacidad para hacer su trabajo como la doctora ha estado aconsejando a nuestros gobernadores tenemos un exceso de capacidad de pruebas de un millón a la semana disponibles para el uso en nuestra capacidad que está creciendo pues es el mensaje tan esperado del presidente Donald Trump a la ciudadanía de los Estados Unidos también a los gobernadores de los estados el objetivo esencial es reabrir cuanto antes lo más pronto posible la economía de Estados Unidos el presidente ha dicho la economía más grande del planeta que tuvo que ser suspendida para pelear contra el enemigo del coronavirus pero es momento de reabrirla y esto será gradual está con nosotros mi compañero Juan Carlos López desde Washington para entrarle al análisis de este mensaje del presidente Donald Trump ¿cómo estás Juan Carlos? Mario muy buenas tardes el presidente está presentando esta estrategia que está proponiendo y ya reconoce que los gobernadores de los estados son quienes los van a implementar pero es un plan de tres fases y tiene 18 páginas entonces si esperamos a que las expliquen las 18 páginas nos vamos a ir yo creo que hasta perspectivas de los Estados Unidos ¿en qué consisten? simplemente van a definir y es la meta la meta del presidente es hacer esto de la manera más rápida posible pero los expertos han dicho y muchos estados ya han extendido el aislamiento social hasta mediados de mayo porque uno de los retos es no levantar las medidas para que venga una nueva ola y se vuelva la misma situación entonces la primera fase va a permitir que se reanude actividad como por ejemplo los gimnasios podrán abrir si se mantiene el distanciamiento social los bares y restaurantes seguirán cerrados las escuelas seguirán cerradas y dependiendo de cómo vayan avanzando los estados podrán ir pasando de una fase a la otra que no podrá ocurrir en un periodo diferente o distinto a 14 días entre una y otra fase es un proceso lento es un proceso complejo pero hay que tener en cuenta Mario que hoy se supo que el número de personas que en Estados Unidos pidieron beneficios de desempleo la semana pasada fue de 5 millones 200 mil el total ya es superior a los 22 millones esto será un impacto muy fuerte perdón y comienza este planteamiento que hace la Casa Blanca no son órdenes no es que esto comience el primero de mayo es lo que quiere el presidente que ha dicho en este discurso hay que reabrir la economía y reabrirla con rapidez Mario esa es la gran interrogante para todos los países porque dentro de todas las decisiones duras y difíciles que han tenido que hacer los gobernantes es entrar al proceso de aislamiento y suspensión de actividades pero parece que más difícil es cuándo salir de ellas y esta es la gran pregunta y lo hemos visto en países de Europa que han tomado la decisión de reabrir gradualmente sus actividades económicas y hay repuntes de infecciones nuevamente así que parece que las cosas hay que tomarlas con más calma ahora Juan Carlos aquí hay un mensaje político fundamental después de la polémica que se armó cuando el presidente Donald Trump dijo yo soy el único que tiene que decidir cuando se reabre y ahora le está dando facultades o las está reconociendo mejor dicho a los gobernadores de los estados y creo que esa es la definición ideal Mario de lo que estamos viendo un mensaje político decir este es el plan queremos hacer esto pero la implementación va a depender de los estados de los 50 gobernadores y gobernadoras en Estados Unidos pero también de cómo se comporte el virus porque Nueva York sigue siendo el epicentro pero otros estados se preparan para lo que viene por ejemplo Nueva Jersey Maryland la misma capital de Estados Unidos en California han logrado bajo las medidas que impusieron controlar la curva pero va a ser un proceso difícil lento hay protestas organizadas por grupos conservadores que no quieren que se dé este tipo de aislamiento y hasta la declaración de un congresista republicano quien dijo que se justificaba la muerte de algunos para salvar la economía o una personalidad de la televisión que es además médico de profesión quien habla sobre estos temas en medios conservadores y dijo que entre los jóvenes morirían entre un 2 y 3% de los jóvenes si se levantaban las medidas y que eso era justificable obviamente al 2 o 3% de las familias seguramente eso no les cae bien pero el presidente Trump tratando de mostrar una señal de liderazgo de que están implementando medidas concretas pero las medidas concretas no dependerán de la Casa Blanca sino de lo que ocurra sobre el terreno de los gobernadores y de cómo vaya avanzando esta pandemia que cobra ya en Estados Unidos ya van más de 30 mil muertos y hay que destacarlo porque es un hecho Mario hace unas semanas seis semanas el mensaje de la Casa Blanca es que esto no tendría ningún impacto en Estados Unidos exacto hace seis semanas exactamente que bueno que lo recuerdas gracias Juan Carlos y pues estaremos en las próximas horas analizando el tema con diferentes puntos de vista gracias y hasta pronto Juan Carlos López nuestro compañero corresponsal en Washington y además pues presentador de Directo USA gracias y hay muchas similitudes con el mensaje presentado esta mañana aquí en México similitudes porque hay cuestiones que faltan todavía definirse mucho más también el gobierno de México dice no estamos en fase tres pero estamos tomando medidas de la fase tres seguimos en la fase dos pero vamos a ampliar el aislamiento hasta el treinta de mayo pero también ya estamos pensando en la reapertura en fin hay mensajes ahí incluso contradictorios dentro de los dos gobiernos que creo que tendrán que ser más explicados en los próximos días vamos a volver con el análisis precisamente de lo dicho esta mañana aquí en México con las nuevas medidas de Andrés Manuel López Obrador frente a la pandemia regresamos enseguida recomendaciones for state preparedness ¡Gracias! ¡Gracias!